Liz Leiva contó que no trabaja y que tiene una criatura de un año a quien debe mantener. Indicó que el sueño de su fallecido marido, Osvaldo Sánchez, era ponerle a ella y a su hijo un techo propio. Pero ahora que no está, han quedado desamparados. Por lo que pida el gobierno, le provee a una casa. No es ni una limosna lo que pido porque mi marido en acto de servicio dio su vida y yo vio con mis padres y el gobierno o los responsables me quitaron esa oportunidad que mi marido me iba a dar una casa. Nosotros vamos a generar gestión de tal forma que, por ejemplo, algunas de ellas que puedan ser beneficiarias de viviendas de Senaditat, nosotros podamos también agilizar esos procesos. En tanto, Rosalina, viuda del policía de Erlis Benítez, y Estela, viuda del subcomisario Erben Lobera, solicitaron la liberación del salario correspondiente a sus esposos. El ministro del Interior explicó que todas las viudas de los policías fallecidos percibieron los 35 millones de guaraníes en concepto de seguro de vida, a más de los 5 millones de guaraníes por gastos de sepelio. Nosotros vamos a ver con las instituciones del Estado y eventualmente con organizaciones no gubernamentales a través del viceministro de Asuntos Políticos, el doctor Blas Imás, una asistencia integral. Que nos comprometemos a que cada 15 días tengamos una reunión acá en Asunción o en Ciudad del Este, de tal forma dar esta asistencia que nos estamos comprometiendo. Al ser consultado si cómo avanza la investigación sobre la matanza registrada el 15 de junio en Curuatu, donde fallecieron efectivos policiales y campesinos, dijo que las tareas investigativas... ¡Gracias! ¡Gracias!